Seguro Shadows Die Twice, o mejor conocido como El nuevo juego From Software, un juego que le dediqué más de 70 horas, y posiblemente uno de los juegos más difíciles que he jugado en el último tiempo. Aprovechando todo el tiempo que le dediqué, quería hacer un video sobre cuáles fueron los jefes que más odié, así que empiezo mi lista de los 8 más odiados. Shikibu Toshikatsu Shamauchi, o mejor, el hijo de Remil. Sí, lo sé, es un miniboss, no es un jefe, pero recuerdo que me costó bastante. Aparece un poco antes de pelear con Genichiro Ashina. Es un personaje muy agresivo, con mucho rango, y con unos patrones de movimiento que al principio cuestan entender. Además, previo a pelear con él, tenés que pasar por una zona llena de soldados, y tenés que pasar de imprevisto, o si no te van a seguir hasta donde está este miniboss, haciendo la pelea mucho más difícil. Así que cada vez que mueras, vas a tener que volver a hacerlo todo, en silencio. Genichiro Ashina. Este jefe nos lo vamos a encontrar reiteradas veces a lo largo del juego. La primera vez estamos obligados a perder con él, en la tercera vez que lo enfrentemos, ya vamos a conocer sus movimientos, pero es la segunda vez en la que lo enfrentamos, la que más me costó. En esta ocasión vas a tener que aprender a utilizar bien el parry, y ser constantemente agresivo. Puede tomar un par de intentos. Sí, un par de intentos. Una vez que nos acostumbramos a sus dos primeras fases, el gran reto es la parte final, cuando se transforma en Way of the Moodle, donde tiene una especial... de un trueno, sí, un trueno. Ok, ok. Sí. Bueno, el tema es que podemos reflejárselo, y usarlo en su contra. Pero si te llega a salir mal, vas a tener que empezar todo de nuevo, enfrentándote a Genichiro, en sus dos versiones previas. Otra vez, solo para reflejar un trueno. Guardian Ape, o el Chango Guardián. La primera vez que lo enfrentamos no es muy difícil. Pero luego, una vez que lo matamos, se levanta sin cabeza y vuelve a presentar batalla. Y por un tiempo en el juego pensamos que ya fue, que eso es definitivo, pero no es así. Más adelante en el juego vuelve a aparecer, en una cueva, pero con una sorpresa. Surprise, motherfucker! El mono guardián aparece con su changa, y están dispuestos a romperte las bolas. Si un mono ya era difícil, imagínense dos monos. ¡Y tenme las manos de encima, changos mugrosos! Headless, o decapitado, como se diría su versión española. Lo pongo en este puesto, no porque sea uno de los más difíciles, sino porque es bastante odiable. Te lo ponen al principio del juego, y vos crees que lo podés vencer. Pero realmente no es así. No estás ni cerca de poder vencerlo. Sí. Sí, lo sé. Seguramente más de uno va a decir, ¡Yo lo vencí de una! No, bueno, no es mi caso, lamentablemente. Más adelante va a ser más fácil poder vencerlo. Pero de entrada necesitas ciertos conocimientos, y algún que otro ítem. Te puede ralentizar, y tiene la habilidad de teletransportarse atrás tuyo. Además, tiene un ataque que te saca una gran cantidad de vida. Demasiado complejo para el principio del juego, pero... seguramente vayas a tener que esperar un tiempo para enfrentártelo. Luego va a aparecer en todos lados, inclusive debajo del agua. Pero ya no va a ser un reto como fue la primera vez que te lo enfrentaste. Lady Butterfly Lady Butterfly es la mentora de nuestro personaje principal. Y pertenece a una parte del juego en la que nuestro personaje principal entra en una especie de recuerdo. Una especie de recuerdo donde claramente le dio a las drogas. Y nos la vamos a tener que enfrentar para salvar a Kuro. Una vez más. Una de tantas veces. Ya parece de Athena de Saint Seiya. Entre sus ataques tiene la posibilidad de saltar y quedar pendiente de unos hilos, y desde ahí atacarte con una especial. También si generas una cierta distancia con ella empieza a tirarte shurikens. Y además posee una técnica donde hace uso de ilusiones. Estas ilusiones las podes destruir con un ítem especial que te dan previo a su pelea. Pero tenemos que tener cuidado porque este ítem al principio del juego escasea. Bueno, si llegaste hasta acá aprovecha este momento para decirte que te suscribas, que voy a estar subiendo alguno que otro video, y que le pongas like al video también. ¿Por qué no? Dale, me costó un huevo hacer esto. ¡La concha de bien de...! Grey Shinobi Owl o el gran Shinobi Búho. También, al igual que Lady Butterfly, es uno de los mentores de Sekiro. Este personaje es bastante odiable por varias cosas. Primera es su traición hacia Sekiro y hacia Kuro. Otra de las razones por las que quizás lo odie es porque es un personaje que te conterea, digamos, porque utiliza casi tus mismas técnicas. Posee varias técnicas, tiene una bomba de humo que le permite que le pierdas el rastro. Tiene una técnica donde tiras veneno. Tiene un ataque aéreo. Un ataque que si te afecta, no te permite curarte por un periodo de tiempo. También usa los fuegos artificiales, los Fire Crackers. Tiene un patrón de movimiento donde sus ataques, si bien no son constantes, cada uno de ellos te afecta considerablemente a tu postura. Así que con tantas variantes de ataque que tiene, te podés imaginar por qué lo puse en este puesto. Demon of Hatred o Demonio del Odio es posiblemente uno de los personajes más difíciles a vencer. Es un personaje muy rápido para su tamaño. Tiene varios tipos de ataques de rango. Él generalmente va a buscar separarse de vos y atacarte con flamas, bolas de fuego o dejar un camino todo de fuego, por lo que es difícil acercarse a él. Seguramente vas a necesitar algún tipo de protección contra el daño del fuego. Se hace odiable porque tiene tres vidas y además de su gran dificultad. Vas a necesitar varios intentos para derrotarlo, pero a mi forma de ver, no se acerca a lo que es el primer puesto. Isshin, The Sword Saint, el jefe final del juego. Posiblemente el que más me costó de todos. Tiene tres vidas, pero previo a él tenés que pelear con Genichiro, Wei o Ustomoe. La primera vez no es tan difícil, solo tiene una espada y tiene unos patrones de movimiento bastante sencillos. Pero una vez que suelta la lanza, ahí se acabó el juego para vos. Simplemente pasa a ser insoportable. De un personaje totalmente pasivo y lento, pasa a un patrón mucho más violento, mucho más agresivo, con ataques constantes, con persecuciones hacia vos todo el tiempo. No te deja de respirar. No solo eso, no solo se pone más agresivo, sino que además su rango se incrementa. Y para colmo, cuando te separes de él, tiene una pistola. Sí, ¿qué carajo? Saca un revólver de la nada que la primera vez que lo utilice no te la esperabas. Aunque luego ya vas a estar pendiente de ese momento todo el rato. Tiene ciertos ataques especiales que te obligan a tomar distancia o a saltar sobre él. Cada golpe de este hijo de re mierda se saca una gran cantidad de vida. Tras intentar varias veces, lo vas a poder vencer y finalmente llegar a su versión final. Su versión final técnicamente es lo mismo, solo que a esto le agrega un ataque con el truenos. Agregando este ataque de truenos, al igual que lo hiciste con Genichiro o Wei Ostomoe, podés reflejar este ataque. Y si lo haces, tenés todas las de ganar. Lo elegí como el puesto número uno porque es posiblemente el jefe que más me costó y el que más bronca me dio porque es sobre el final del juego y vos ya querés terminarlo y decir, sí, di vuelta al Sekiro. Pero no. No, no, no. Este jefe va a venir y va a decir que me tenés que vencer a mí. Te va a complicar ese logro posible. Aunque cuando lo venzas, vas a sentir una gran satisfacción. No, no. 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 Gracias por ver el video.